A través de la plataforma digital, AIDIMedia.mx, estás escuchando Informativo AIDIMedia. ¿Qué tal? Aquí estamos ya con la información más importante hasta el momento en Informativo AIDIMedia, noticias reales de nuestro México sin exageraciones. Y vamos a comenzar con noticias relacionadas de la firma de este acuerdo de refinanciamiento para fortalecer a Pemex, en donde estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de México finalmente concretó la renegociación de deuda de petróleos mexicanos por 8 mil millones de dólares con la firma de un acuerdo al lado de 23 bancos. El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó el acuerdo mediante un mensaje difundido en redes sociales donde aparece en compañía de todos los banqueros en un salón de Palacio Nacional. Firmamos un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares con tasas de interés más bajas y mayor tiempo para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio. Participaron 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mundo. Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza. Así lo escribió el presidente en redes sociales. Vamos a firmar acuerdos con tres instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental. En su discurso ante los banqueros agradeció el apoyo para mantener solvente a Pemex, empresa que, reiteró, es una prioridad para el gobierno de México. Por parte de los banqueros que firmaron el acuerdo, se encuentra el CEO de HSBC en México, que estableció que se tiene confianza en el manejo que actualmente se hace de Pemex. Buenos días. En nombre de HSBC, agradezco en primer lugar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por la oportunidad de estar aquí junto con mis colegas de JP Morgan y Misujo para este anuncio tan importante y que nos llena de orgullo. Esta transacción abona para que otros sectores económicos se sumen a este ambiente de confianza tan importante para la inversión y crecimiento de México, así lo señaló. El acuerdo había sido anunciado hace dos semanas, sin embargo, fue firmado y formalizado el día jueves. Así que ahí está este refinanciamiento para fortalecer a Pemex con 23 bancos, en donde, bueno, pues el acuerdo consta de un crédito por 8 mil millones de dólares. A través de la plataforma digital, Aidymedia.mx, estás escuchando Informativo Aidymedia.